En la última noche del año, justo cuando las campanas están sonando ¡7, 6, 5! ¡3, 2, 1! ¿Cuál es el alboroto? ¿No ven que estoy trabajando? Mija, usted sí le puso los cucos amarillos Yo acabo de andar creciendo unas pendejadas Ay, como que ponerse los cucos amarillos sí funciona Cuidado con tus deseos Quiero el divorcio Cuidado con los agüeros Si vale la pena dar la vuelta con la maleta Deja la payasada, hombre Vea, mi jefe me mandó a viajar Es que el otro año solo van a saber de mí por las fotos que voy a subir en Instagram Porque pueden traer sufrimientos ¡Cállese! Mi novia está embarazada Hermanito, mi abuela estuvo muy feliz en sus ochentas Aunque no le niego que lloró por su ausencia ¿Cómo los extraño? Pero usted sabe que no puedo volver Yo le voy a ayudar a salir de esta Y cambios irreversibles Irrescibles Que manos Trabajas Gracias por ver el video